Grey Seal, creyente punto 7, in the name of Jesus Christ Tamo ready homie, esto suena bien, esto no es un hobby, ni pa' ganar cien Traigo buenas nuevas, mensaje del ciel, palabras de vida directamente del rey Tamo ready homie, esto suena bien, esto no es un hobby, ni pa' ganar cien Traigo buenas nuevas, mensaje del ciel, palabras de vida directamente del rey Vamos a hacerlo bro, positivo bro, Jesucristo quiere darte nueva vida bro Vamos a hacerlo bro, en su nombre bro, llevaremos el evangelio a toda la nación Tírate pa' acá pa' que Cristo te cambie, ya cambiamos, ya no somos como antes Él nos ha cambiado el semblante, ahora tenemos brillo como diamantes Ahora andamos free, mucho más feliz, no somos de aquí, pero estamos ready pa' romper el beat Así como free, hay un buena beat, para hacerlo así, con la autoridad que Dios ha puesto aquí El propósito es plasmar lo que puede premiarte, bateando balas como bolas antes que te maten En esa cruz Cristo quiso caer crucificado, yo creo que él si no lo quisiera pues no habría pasado Pero el amor fue más grande que ese grande dolor, murió por nosotros aunque ella ha sentido teman Listen this nigga, lo que dice es su palabra, solo pasaron tres días para que la tumba se abra Venció al pecado y a la muerte y toda maldición, como yo no voy a cantarle de corazón Dime, así que no venga a ofrecerme su dinero pana, que en la praxis te dije que no cantamos por fama Vamos a hacerlo bro, positivo bro, Jesucristo quiere darte nueva vida bro Vamos a hacerlo bro, en su nombre bro, llevaremos el evangelio a toda la nación Yo le meto, no soy discreto y con respeto pon atención, lo que yo canto es de salvación, de libertad a esta generación Vamos a cambiarnos, solo hablando, sino con hecho y también actuando, que mi testimonio hable por sí mismo Para que tu mente cambie el mecanismo, todo se puede siempre en su amor Cristo murió por ti, te dio valor, solo hay un Dios, solo él es Señor Gracias Jesús por ti, yo soy mejor Ando predicando, la palabra de Cristo siempre voy llevando, hay gente esperando Que lleguemos nosotros con Dios siempre al mando, solo un camino que lo determina No existe el destino, vida se ilumina, no quiero yo fama, no quiero dinero Siempre ando siendo tesoro en los cielos, la vida es dura, Dios tiene la cura Lees la escritura, no cantes basura, siempre sincero, un buen consejero Del reino, un guerrero, soy un pasajero En el mundo, yo difundo, la palabra, yo no juego En el mundo, yo difundo, la palabra, yo no juego Estamos ready homie, esto suena bien Esto no es un hobby, ni pa' ganar cien Traigo buenas nuevas, mensaje del cielo Palabra de vida directamente del rey Estamos ready homie, esto suena bien Esto no es un hobby, ni pa' ganar cien Traigo buenas nuevas, mensaje del cielo Palabra de vida directamente del rey Vamos a hacerlo bro, positivo bro, Jesucristo quiere darte nueva vida bro, vamos a hacerlo bro, en su nombre bro, llevaremos el evangelio a toda la nación. Seguimos, creyendo punto 7, una más, seguiremos llevando el mensaje, seguiremos llevando sus palabras a todas las naciones, esto es en el nombre de Jesús, desde Colombia y Chile, Master Jam de Producer. Gracias por ver el video.